Bueno, ante todo, muchas gracias por venir, buenas tardes. Bueno, hoy es una jornada del Departamento de Psicología en la Emergencia y Trauma de la Región Noroeste. La Región Noroeste está conformada por bomberos de la provincia de Buenos Aires e integrada por 34 guardeles. Así que, bueno, el Departamento de Trauma se inició a fines del año pasado, comenzamos a trabajar muy fuertemente a partir de este año. Y hoy comienza la segunda etapa, donde está representada por los jefes de todos los cuarteles, los referentes, y lo que nosotros siempre decimos, con la nueva generación que tenga ganas de adquirir los conocimientos, formarse con los instructores que tenemos, que son de primer nivel, obviamente, y que con el correr del tiempo puedan ser los futuros instructores de nuestra región. Así que, el Departamento de Psicología en la Emergencia está representado por Daniel Vedade, el Departamento de Trauma está por José Fernández y María, que conforman el equipo de trabajo. Así que, bueno, esperamos mucha gente. Aprovecho por agradecer al Consejo Escolar, a las autoridades de la Escuela 2, por permitirnos el lugar, porque la verdad que el cuartel nos quedaba chico. Así que, bueno, como siempre, desde la parte de capacitación, trabajando fuertemente. La verdad que es un equipo de trabajo incansable. A las 7 de la mañana están hablando de trauma de psicología, nos conectamos a las 10, hablamos a las 12, y son las 9 de la noche y seguimos mandándonos mensajes. Es un honor poder compartir esta pasión con gente apasionada. Eso contagia. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que los felicito. Quiero que me cuenten un poquito cómo abordan estas problemáticas, cómo abordan esto que ustedes dicen, trauma. Bueno, cómo lo abordan, desde qué mirada. Porque el bombero voluntario no solamente es un bombero que está ante la emergencia de incendio, etcétera, sino que también aborda otras problemáticas. Sí, buenos días y excelente la pregunta. Es decir, cómo hacemos los bomberos para abordar las distintas problemáticas que tenemos nosotros en nuestra profesión. Es muy sencilla la pregunta y la respuesta sería, tratamos de abordarla humanamente. Primero somos seres humanos, ante todo, eso lo tenemos que tener muy claro, porque nosotros también tenemos problemas. El profesionalismo está cuando se diferencia que cuando yo tengo un problema lo puedo manejar y puedo remetirme a los distintos servicios que tenga un cuartel de bomberos o un profesional, como toda la gente que está capacitada y que viene a formar un equipo. Porque toda la gente que está al costado nuestro, decimos, atrás nuestro un poquito, vienen a hacer los soportes como para que nosotros podamos generar un equipo. Es decir, nosotros podemos estar acá, las caras visibles, pero en realidad la responsabilidad es de todos. Es decir, sumamos entre todos. No es solamente lo que estamos como referentes. Así que tenemos la responsabilidad, pero creo que en el futuro el equipo es el que va a tirar hacia adelante. Bueno, también digo María, con respecto a estos temas que están abordando, que son tan importantes, y en estos tiempos, ¿no? Porque donde podemos decir que muchas cosas han cambiado, seguramente estamos viviendo en otra era, podríamos decir. Hola, buenas tardes. Sí, al principio, bueno, yo fui convocada por ellos dos que son de Chacabuco, compañeros, compañeros conocidos, me sumé hace poquito. Y sí, el tema es que cuando arrancamos, antes no teníamos ni apoyo psicológico, era como que era todo muy así, muy natural y lo sobrellevábamos como podíamos. Bueno, gracias a Dios esto cambió y ahora podemos contar con esto que se está haciendo ahora y que, bueno, bienvenido sea para poder ayudarnos a todos, porque nos llevamos con mucho peso a casa cuando veíamos cosas feas. Entonces, esto de unir trauma y psicología hace que esto crezca y que podamos ayudar a los demás, pero también ayudarnos a nosotros mismos que hoy es lo más. Eso te iba a decir, ¿no? Digo, además de que ustedes se capacitan y que ustedes se van preparando para lo que tengan que afrontar, también lo emplean para ayudar a otro, ¿verdad? Exacto, esa es la finalidad. Si bien ayudamos, la finalidad también es poder ayudarnos a nosotros, porque ese bagaje va quedando año tras año y hace que, bueno, se convierta en un peso. Esta ayuda, que ahora al unir las dos partes, tanto de trauma como de psicología, hace que podamos sentirnos más aliviados y más apoyados también entre nosotros y que podamos poder seguir adelante para poder trabajar y cada día mejor superarnos en lo que estamos haciendo. Bueno, también, digo, como estando a cargo de lo que es la psicología, también debe ser muy amplio, pero bueno, mucho para trabajar. Sí, bueno, muchas gracias por la noche, por estar presentes. Estamos felices por esta iniciativa y saber que hoy la psicología está más que presente dentro de lo que es los bomberos. Desde otro mirada se rompieron muchos paradigmas y también esto ayudó en lo que es el cambio cultural, social, avanzó mucho y hoy está Bombero a la par, reconociendo por sobre todas las cosas el problema psicológico, que es entender esta doble carga que tiene, no somos civiles, sino que además de vivir esto de ser civil, le agregamos todo el peso de los servicios, de la apatía, de la empatía, del solidarismo, y eso, viste, hace una recarga, lo que se llama agotamiento por trabajo. Así que hoy estamos para trabajar con las personas que van a ser referentes en cada cuartel, que eso es también para celebrar, porque se va a sociabilizar todas estas conductas y conceptos que quizás estaban quedados, pero hoy sabemos que esto se va a desparramar por el territorio del noroeste de la provincia. La importancia, ¿no?, de trabajar así como trabajan todos juntos, juntándose, tratando de mejorar siempre el servicio y siempre, bueno, también de estar bien ustedes, porque justamente los necesitamos. Sí, 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 es así. Tenemos que entender que es una profesión de riesgo, y cuando hablamos de riesgo, no es solamente riesgo físico, estamos hablando de riesgo psicológico. Todo lo que nosotros vemos queda archivado en nuestra biblioteca, y si no lo trabajamos, si no lo entendemos, y si no lo sacamos, va a afectar en nuestros grandes amores, que son nuestros amigos, mi hijo, mi mujer, mi esposa, mi papá. Entonces, tenemos que pensar en el bombero moderno, ¿sí? Donde hay técnicas y está comprobado que se puede revertir esta situación. Solamente tenemos que entender que es una necesidad y transmitirlo, transmitirlo a las nuevas generaciones. La verdad es que nos encanta que sigan de esta forma, que continúan trabajando como siempre. Obviamente no alcanzan las palabras para agradecerles, así que bueno, los dejamos, porque seguramente ya están todos sentaditos ahí esperando para arrancar esta segunda edición, dijiste que era, ¿verdad? Sí, la segunda etapa. La primera etapa se planificó por el 5 de enero de este año, donde se debatieron y se tiraron sobre la mesa los problemas y los proyectos. No solo problemas, sino cómo íbamos a ahorrar esos problemas. Duró 30 días, planificamos 30 días, y los chicos lo pudieron cumplir en 30 días, con lo cual hay que entender que una gestión sirve, así que tenemos que aprender a gestionar y que todo el mundo tiene que gestionar. En 30 días se terminó. Y hoy arranca la segunda etapa, así que la más linda, la más prometedora, y vamos a seguir dedicándole horas a la formación de nuestros futuros bomberos. Muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!